Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo poner tu TikTok en modo oscuro. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación está disponible en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store y Play Store. Una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestra cuenta de TikTok. Muy bien, una vez aquí, nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a hacer un clic en las tres rayitas. Y ahora nos van a aparecer estas dos opciones, Herramientas de Creador y Ajustes y Privacidad. Entonces vamos a hacer un clic en donde dice Ajustes y Privacidad. Ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos al apartado donde dice Contenido y Actividad. Y aquí vas a tener varias opciones, como por ejemplo Notificaciones, Push, Idioma de la Aplicación, Modo Oscuro, el cual nos interesa en este caso, y entre otras. Sí, entonces vamos a hacer un clic en donde dice Modo Oscuro. Y ahora pues simplemente lo que tienes que hacer es elegir la segunda opción de Modo Oscuro. Y listo, eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que realicemos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.